Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, voy a mostrar exactamente cómo arreglar volver a desactivar su cuenta de Facebook 180 días. En primer lugar, abre Google Chrome en tu ordenador. A continuación, busca Centro de Ayuda de Facebook en la barra de búsqueda y pulsa Intro. Ahora, haz clic en el primer enlace que aparezca en los resultados de la búsqueda. Esto te llevará al Centro de Ayuda de Facebook. A continuación, utiliza la barra de búsqueda del Centro de Ayuda y escribe Facebook desactivado. Ahora, haz clic en mi cuenta personal de Facebook está desactivada. Si aparece un aviso preguntando si esta información era útil, haga clic en no. Después, haz clic en la solución no funciona. Ahora, escribe tu informe. Mi cuenta de Facebook lleva 170 días desactivada y mi solicitud de revisión no ha sido aceptada. Por favor, ayúdenme con este problema y pónganse en contacto conmigo lo antes posible. Cuando hayas escrito el mensaje, envíalo. A continuación, abre una nueva pestaña en Google Chrome. Busca Facebook Feedback y pulsa Intro. Ahora, haz clic en el primer enlace de los resultados de la búsqueda para acceder al formulario de comentarios. A continuación, seleccione Iniciar sesión en la sección de Productos o Características. En la sección de comentarios, introduce tu mensaje. No puedo acceder a mi cuenta de Facebook porque está temporalmente inactiva. Por favor, ayúdenme con este problema lo antes posible. Por último, haga clic en Enviar para enviar sus comentarios. Gracias a todos por vernos. Espero que les haya servido de algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!